Aplausos 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 Y ahora le voy a dar mi paso A el beatbox set Kiko Pips Aplausos 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 Uf Oya de Raúl En esta gran foto de denominar Y al final toque salir Me conocen como el chico de Ruiz Aplausos Un ale di ficcion cuora sonido Sonido fundamentales hay un bongo la gafa y la gafa y si combinamos fácilmente bueno, me voy a utilizar algo porque tampoco me prepara nada es lo que hago aplausos 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 aplausos